6, y bien está bajo abajo, y en el cruce de Maika de Jong, que dio la pelota atrás para el cancerrero Martins de Gelenburg, que ya tuvo la primera buena de este partido, y estamos en vivo no solamente desde Johannesburgo, sino también con estas imágenes desde Amsterdam, allá en Holanda, bellísima ciudad, un poquito más adelante estaremos enlazados también a Madrid. ¿Cómo viven en esta final ahí la gente en Holanda? Ayer en la tercera, a ver si es la vencida, 74 en Alemania, 78 en Argentina, hoy en la suya, piensan. Campevilla en proyección, en ataque, en ofensiva, y ahora aparece el juez de Schneider, limpia la zona, ya no pudo, la perdió con Xavi Alonso, la recuperaron y la tiraron larga, y ahí aparece Martins de Gelenburg.